Cordial Salud, este es el trabajo final de Electrónica Industrial, desarrollado por Nicolás Builes y Juan Camilo Tabor, da Grupo 11, para el tutor no del Jair Zambrano. En este trabajo se nos ha pedido diseñar e implementar un circuito convertidor de CAC, que tenga una entrada de 12 voltios corriente directa, una salida de 120 voltios corriente alterna. Vamos a utilizar un PIC 16F877A con un oscilador de 4MHz, un circuito de indicación, un display 16x2, que nos va a mostrar el voltaje de salida. Vamos a utilizar transistores NPN y PNP y MOSFET de potencia para generar la señal de oscilación en el transformador. La carga resistiva va a ser de 100 vatios, para ello vamos a utilizar una bombilla con una resistencia interna de 144 ohmios, que están calculados en el trabajo teórico. Este circuito se debe simular en Proteus, para ello hemos propuesto este circuito. Este circuito cuenta con el PIC 16F877A, un display de 16x2, un amplificador que vamos a usar para amplificar la señal a los MOSFET, transistores en cascada, en este caso un transistor NPN que le envía una señal a un PNP y este al mismo tiempo le envía la señal al puente de MOSFET. Vamos a utilizar un transformador con relación 1.10 y la bombilla que ya habíamos dicho de 100 vatios con 144 ohmios de resistencia que están calculados en el trabajo teórico. Para este PIC hemos diseñado el siguiente programa. Tenemos incluidas las librerías del PIC, tenemos antirruidos, tenemos el oscilador de 4 MHz que ya habíamos dicho, configuramos los puertos, incluimos las librerías para el display y usamos las librerías estándar para las entradas y salidas. Utilizamos pues por aquí un condicional, otro condicional, el condicional principal que es este. En este condicional vemos que tenemos un PIN de 6 configurado, en ese PIN vamos a conectar un switch, entonces cuando ese PIN esté en 1, cuando cerremos ese PIN, se va a empezar a ejecutar esta parte del programa. En la cual nos va a mostrar el voltaje de salida, el valor que realmente van a ser 120 voltios, y se va a generar aquí la oscilación, con los cálculos que hemos hecho, que lo ideal es que sea 60 Hz. Entonces, para eso leímos estos tiempos, estos tiempos están calculados en el trabajo teórico. En este programa pues, lo que se dice es que por el PIN de 1, cuando se va a generar una salida baja, y por el PIN de 2 se va a generar una salida alta, y cuando transcurra este tiempo va a ser lo contrario. Se va a generar por el PIN de 2, una salida baja, y ya por el PIN de 1, una salida alta. Así vamos a generar la oscilación en el circuito. Entonces, como podemos ver, el circuito va a generar su oscilación a través de estas dos salidas. Te hemos configurado una entrada, el switch, ¿cierto? El switch nos va a dar el inicio del programa. Cuando se inicia el programa, pero aquí va a salir una señal positiva, nos va a alimentar este transistor, que es NPN. La señal del PIC es positiva, entonces nos va a alimentar este NPN. Este al mismo tiempo en cascada nos va a alimentar este PNP. Y este al mismo tiempo nos va a mandar una señal a un lado del puente de transistores tipo MOSFET. Por el otro lado va a pasar lo mismo. Dos transistores en cascada, y estos dos nos van a enviar una señal a los otros dos MOSFET que están en el puente. Así que cuando la señal en estos dos sea alta, en estos dos va a ser baja, y viceversa. Cuando en estos dos esté alta, en estos dos va a ser baja. Esa salida de oscilación de este puente se va a transmitir a este transformador, que tiene una relación 1-10. Entonces le van a entrar 12 voltios, y le van a salir 120 voltios, que nos va a alimentar la bombilla de 100 vatios. Entonces vamos a probar el funcionamiento del circuito. Tenemos que vamos configurado a un condicional inicial para el inicio del programa. Entonces el condicional es que este switch debe estar cerrado. Ahí lo hemos cerrado. Entonces la ejecución del programa comienza. Vemos que el voltaje de salida en este momento es de 120 voltios. Y lo podemos verificar en el transformador. El transformador tiene una entrada de 12 voltios aproximadamente, con una salida de 120 voltios, y la bombilla se ilumina. Una vez abrimos el circuito, el voltaje comienza a caer. Y la oscilación se detiene. Eso es todo. Muchas gracias.